Y hablamos con la presidenta de la Asamblea del Departamento de Arauca, Alexa Kirife, el tema de las sesiones extraordinarias que fueron citadas por el gobernador de Arauca, donde allí pues hay dos proyectos muy importantes para la gobernación de Arauca o para el departamento. También habló sobre el tema de institucionalizar la feria de la ganadería y de la carne en el municipio de Tame. Este fue objetado por el Tribunal Administrativo Arauca debido a que esas funciones le corresponden a los consejos, no a la Asamblea, debido a que se está hablando específicamente de un municipio. Allí se tendría que crear la feria departamental y de la carne era para todo el departamento y no decir en qué municipio lo pueden crear y lo pueden hacer todos los años en los siete municipios. Cada año se hace en un municipio y verá que de pronto sí les podría pasar la parte jurídica de esta ordenanza pues que ya había sido aprobada, pero fue vetada por el Tribunal Administrativo de Arauca. Alexa Kirife, presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, habló sobre las sesiones extraordinarias por las cuales fueron convocadas por la gobernación de Arauca a partir del 7 de agosto. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad del departamento de Arauca. El día de ayer instalamos el tercer periodo de sesiones extraordinarias en el recinto de la Asamblea Departamental con dos proyectos que ha radicado el gobierno departamental. El primero es mediante el cual se adopta el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario Rural con enfoque territorial del departamento de Arauca. Este es un enfoque que se ha venido solicitando a la gobernación de Arauca que viene siendo acompañado por el Ministerio de Agricultura. De hecho, vamos a tener un funcionario del ministerio, un asesor del ministerio en plenaria contándonos sobre el proyecto, cuál es su enfoque, por qué es importante y por qué es urgente que la Asamblea Departamental adopte esta importante ordenanza con el ánimo de crear esos espacios importantes para el sector campesino, pero sobre todo que esos espacios tan importantes para el sector campesino vayan de la mano de todas las herramientas que ya se han generado aquí desde la Asamblea Departamental y hablando en un contexto como es la mesa técnica de compras locales y hablando en un contexto como es todo lo que tiene que ver con la articulación con los diferentes gremios y toda la situación económica del departamento. Esta es una ordenanza supremamente importante y que la daremos a conocer a profundidad directamente desde el Ministerio de Agricultura, quien estará aquí presente el funcionario. Y la otra ordenanza es mediante la cual se le da facultades, se autoriza al gobernador y se le entrega las facultades para donar a partes nacionales algunos bienes inmuebles que tiene por parte del departamento. Esto con el ánimo de fortalecer la institucionalidad y también brindar unos mejores servicios a cada una de las comunidades. Estamos a la espera de otro proyecto, el señor gobernador me anunció el día de ayer que es posible que se radique otro proyecto de ordenanza, estaremos a la espera en estos días de qué se trata este proyecto de ordenanza y cómo avanzaremos en estos días que fuimos convocados. ¿Qué pasó con el tema de la ordenanza de la carne? Bueno, recuerden ustedes que el año pasado, precisamente hace un año, eso fue el año pasado cuando se nos presentó una situación con dos ordenanzas, entre esas está la carne por medio de la cual se institucionaliza la Feria Ganadera y el Festival de la Carne que se declaraba en el municipio de Tame del departamento de Arauca. El año pasado el diputado Andrés Arzola presentó esta iniciativa, sin embargo, cuando presentamos esta iniciativa con el diputado, lo que quisimos primero fue que se estudiara todo el tema jurídico y que se pudiese establecer bien antes de pasar la ordenanza, sin embargo, la ordenanza la pasaron algunos diputados en la cual el Tribunal Administrativo de Arauca lo declaró ilegal, ya nos llegó aquí de parte de los magistrados. Es inconstitucional e ilegal al encontrar fundadas las objeciones que, en consecuencia, dicen que no podemos nosotros declarar esta ordenanza porque se le dio un contexto ilegal desde lo departamental hacia lo municipal. Entonces, consideramos que los diputados vamos a entrar a revisarla porque la idea es que se cree este festival. Lo que queremos es revisarla, de qué manera entonces la podemos presentar y retomarla y volverla a traer al recinto de la Asamblea. O sea, lo que el Tribunal da a entender es que lo tienen que hacer los consejos. Sí, lo tienen que hacer los consejos municipales porque se hace de manera municipal en el contexto de hacer una feria en un municipio específico. Entonces, aquí es lo que estamos nosotros revisando, es cómo desde el departamento entonces lo hacemos para que se convierta en una ordenanza que le va a dar dinamismo a la economía frente al tema ganadero, que es lo que queremos aquí también motivar en el tema de la Feria de la Carne. ¿Recordiéndonos el objeto de esa ordenanza? El objeto de esa ordenanza por medio de la cual se institucionaliza la Feria Ganadera y el Festival de la Carne que se celebraría en el municipio de Tama. Entonces, digamos que estamos pasando de acuerdo a lo que nos dice el Tribunal por encima de nuestras funciones y que debe hacerlo directamente el municipio. Sin embargo, nosotros tenemos cómo entrar a revisar desde la parte jurídica y esa es una solicitud que han hecho los diputados para volverla a presentar, pero viéndole el contexto que la idea es que se cree el Festival de la Carne. Gracias. Ahí estaba Lesta Crife, presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, hablando sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del gobernador de Arauca a la Asamblea Departamental. También habló del proyecto que fue objetado por parte del Tribunal Administrativo de Arauca. ¡Gracias!